Hola, en este vídeo les voy a hacer la explicación brevemente de cómo funciona, cuál es la lógica y cuál es la distribución de archivos para el funcionamiento del algoritmo de aceptación de pérdida que se va a implementar Perú en TAC. Antes de entrar en materia vamos a hacer la revisión del contenido, el contenido del folder que se envía. Entonces se va a recibir una etiqueta comprimida que se llama cbda que realmente es la que contiene todos los archivos, todos los scripts que el algoritmo va a consumir. Entonces en primer lugar necesitamos extraerlo para poder acceder a los archivos. Esto lo podemos hacer hacer clic derecho, extraer aquí y vamos a quedar con nuestro folder ya como tal. Entonces este es el folder que contiene el algoritmo. Dentro de él vamos a encontrar diferentes archivos. Estos dos primeros podríamos decir que son la lógica, los scripts que contienen y hacen toda la función, todas las funciones. De hecho si vamos aquí vamos a encontrar scripts de Python. Lo mismo para este que se llama Lotremaker. Realmente en este instante no nos interesa mucho ya que todos estos archivos se van a ejecutar por detrás y van a hacer sus funciones digamos que de manera automática. Nos interesa en este instante que dentro de la carpeta vamos a encontrar el archivo README con información pertinente y una descripción detallada de cómo hacer para configurar el algoritmo. Entonces aquí describimos cómo la lógica detrás del algoritmo, detrás del flujo de trabajo, el sistema de rondas que es el flujo de trabajo que nosotros proponemos, se escriben las entradas, qué campos deben encontrar en las tablas y ya la configuración de cómo configurar el ambiente de trabajo y cómo ejecutar el algoritmo. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a centrar en la lógica que hay detrás del digamos del proceso de asignación y para eso también preparé lo que sería este diagrama del flujo de trabajo. Entonces ya vamos a entrar en Lotremaker. Para resumir, nos interesa digamos que el tema del folder, saber que aquí adentro están todos los archivos que consume el algoritmo de la misma manera que estos son funciones auxiliares y que esta es como nuestra carpeta base. Aquí en donde está el README, donde está el Workflow, esta es nuestra carpeta base. Entonces, ahora sí, la lógica detrás del algoritmo es, se propone un sistema de rondas, en la que tenemos una ronda 1, la ronda intermedia que en teoría digamos hace parte de la misma ronda 1 y la ronda 2 y esto con el fin de poder garantizar que la mayor cantidad, de hecho se garantiza que todos los estudiantes escriben con una vacante asignada. Entonces, ¿cuáles son las características de la ronda 1? Es que se, digamos, se toma en cuenta únicamente la preferencia del estudiante. Los estudiantes o los, digamos, las personas que postulan seleccionan sus colegios preferidos en un orden de preferencia y basado en eso se hace una asignación, se hace digamos que el proceso de asignación. Para esto hay un consumo de datos, pues el consumo de tablas que debe proveer, pues, digamos, el usuario, que es la tabla de postulantes, que describe, pues, como las propiedades del postulante, postulaciones grupales que me muestra quiénes son hermanos, quiénes están postulando a través de, pues, valga la redundancia, de postulaciones grupales, la base de datos de demanda y la vacantes. Entonces, vamos a ver en este diagrama cómo cuál es la única de la ronda 1, que únicamente toma en cuenta la preferencia del estudiante. Si, por ejemplo, yo tengo el postulante 1, que seleccionó tres colegios que son de su preferencia y en su orden de prioridad está el colegio A, B y C, 1, 2 y 3. Por su lado, el postulante 2 tiene dos colegios de preferencia, pero el colegio B es su preferencia número 1 en este caso. Y el postulante 3 solo escogeó uno de sus colegios, que es el colegio A o la institución A. Cuando se ejecuta el algoritmo, como únicamente se toma en cuenta la preferencia del estudiante, si, por ejemplo, el colegio ha tenido solo dos cupos y por alguna razón de preferencia, de prioridad, de pronto este estudiante tiene un hermano, alguna razón puede suceder. El postulante 1 y 2, los postulantes 1 y 2 quedaron con cupo en el colegio A y el postulante 3, como solo tenía una opción y se llenaron los cupos en el colegio A, no quedó asignado. Entonces, esta es la falencia de la ronda 1 y es que solo toma en cuenta la preferencia del estudiante y podemos tener casos de estudiantes no asignados, que es como el resultado de este. ¿Qué sucede? Ya después de tener este archivo, este nos dice qué postulante, a qué colegio quedó asignado, según sus condiciones. Algunos tienen preferencias, otros no tienen preferencias y postulan de manera regular, por lo que se hace un sorteo. Pero finalmente nos interesa este archivo de asignaciones. A partir de aquí surge la ronda intermedia. Lo que pasa es que cuando ya los estudiantes son asignados, ellos deben dar respuesta si satisfactoriamente desean tomar el cupo que les fue asignado o rechazan el cupo. También existe la posibilidad de aceptar un cupo de manera condicional. Es decir, si yo fui asignado al colegio número 2 de mi preferencia, tomo ese cupo, pero me interesa la posibilidad de mejorarme. Es decir, el colegio número 1 de mi preferencia. Eso es posible y se respeta el cupo que ya el estudiante se ganó. Entonces, para esta ronda intermedia me interesa la movilidad que se puede generar a partir de esta lógica. Si un estudiante rechaza el cupo, se empiezan a liberar cupos o vacantes y puede haber una movilidad. Entonces, para la ronda intermedia realmente me interesa exactamente las mismas tablas que teníamos, pero la tabla de respuestas del estudiante. Miren que aquí el consumo de datos es la misma, pero estas voy a considerar las respuestas de los estudiantes. ¿Qué va a pasar? Que voy a hacer un reajuste de la demanda tomando en cuenta esas respuestas. Los estudiantes que rechazaron van a salir de la... digamos que no van a competir. Y entonces ya vamos a hacer un... nuevamente el algoritmo, pero con una demanda ajustada. Entonces la lógica viene a ser la siguiente. En la ronda intermedia... Tengo mi tabla de demanda, como ya la vimos en la parte 1. Finalmente tuve una tabla de asignaciones que también se traduce después de tener la respuesta de los estudiantes. Vamos a ver que según la asignación, el estudiante dice aceptó, rechazó. El estudiante 3 no fue asignado, no tiene respuesta. Pero de aquí yo puedo construir una nueva tabla de demanda en la que yo digo, si el postulante 2 me rechazó la alternativa, entonces sale de la competición. Todas sus postulaciones son eliminadas. Y el estudiante 1, postulante 1 aceptó. ¿Qué significa? Que ya no me interesa si tiene otros 4 o 5 colegios a los que postula. Me interesa que él ya tiene un cupo asignado al colegio A. Entonces mi tabla de demanda se reduce mucho y finalmente me quedan los estudiantes que quedaron sin asignar con sus mismas postulaciones. Entonces otra vez postulante 3 al colegio A, tal cual como lo teníamos. Ahora corremos el algoritmo y como el estudiante 2 soltó, por así decirlo, soltó un cupo. Entonces ahora el postulante 3 sí tiene acceso al colegio A. Entonces esta es la lógica. Para la ronda intermedia, cuando tomamos en cuenta las respuestas de los estudiantes, hay una transición de cupos y hay un reordenamiento que nos permite tener como, digamos, una nueva visión o tener muchos estudiantes nuevos asignados que antes no se tenían. Esta ya sí es la tabla, digamos, el final de la ronda 1. Ya tenemos estas asignaciones, cada postulante, cual colegio fue asignado. De muy buena manera es importante notar que aquí en ronda intermedia también puede suceder que aunque haya un poco de tránsito de cupos, tránsito de vacantes, es posible que todavía queden estudiantes no asignados por la misma razón de que el estudiante 3 no fue asignado sigue postulando únicamente a los de su preferencia. Hasta ahora solo es preferencia. Aquí es donde llega la que se propone como ronda 2, la tercera fase de este, del flujo de trabajo. Y es que los estudiantes que no fueron asignados necesitan volver a, que no quedaron asignados necesitan volver a postular. Probablemente se va a crear un nuevo archivo donde van a seleccionar nuevas instituciones basadas en el hecho de que ya no fueron asignados en su primer intento. Además, existe la posibilidad de que algunas instituciones re-evalúen, habrán nuevas vacantes. Entonces, dada esto, vamos a recibir unos datos completamente nuevos. Por eso aquí se colocan versión 2, porque son datos completamente nuevos. Se reciben tablas renovadas para empezar un algoritmo, digamos, desde cero, otra vez. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Aquí se propone una imputación por distancia, para que ahora sí garanticemos que todos los estudiantes o todos los postulantes tengan un colegio asignado. Entonces, lo que se hace es que se insertan postulaciones a todas las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? En la ronda 2, tengo la misma tabla de demanda, un postulante que postula a su preferencia. Ahora, como ellos postulan a una cantidad limitada, yo quiero que postulen la mayor cantidad de colegios para garantizar que haya una, digamos, una buena repartición de las vacantes. Entonces, si el postulante 1 solo aplicó a los colegios ABC, pero hay 4 colegios en la zona, entonces, manualmente el algoritmo se encarga de asignarle a este colegio, como si estuviera postulando, y lo pone en el orden de preferencia consiguiente, en este caso el orden de preferencia 4. Lo mismo para el postulante 2. Si postulaba a B y A, ahora también lo va a hacer a C y D, a todos los de la zona. Y tenemos esta variable que me identifica. ¿Cuándo fue postulación? ¿Por preferencia o por distancia? Entonces, distancia quiere decir si fue imputada y es verdadero solo en los casos en que el algoritmo se la asignó. Entonces, miren que aquí solo es verdadero en estos dos casos. Para el caso del postulante 3, miren que es verdadero en los últimos casos porque se le imputó esta postulación. Pero esto nos garantiza que el postulante 3, que solo había escogido el colegio A, ahora también va a estar compitiendo por el colegio C, que en orden de... que por distancia sería el que le sigue en orden de preferencia. Es decir, es el más cercano de estos colegios. Ahora, cuando se corre el algoritmo, el estudiante 3 que antes no había alcanzado el colegio A, se le asignó en el colegio C por cercanía. Y hay una variable que nos deja saber si el tipo de asignación fue tipo 1, que es por preferencia, o tipo 2, que es por distancia. Entonces, esta es la lógica que hay detrás del flujo de trabajo que se propone a partir de tres rondas. La ronda 1 solo por preferencia, ronda intermedia preferencia, más respuestas de estudiantes, y ronda 2 con un nuevo set de datos e imputando por distancia. Y en este caso, todos los estudiantes van a ser asignados. Esta es la lógica. Además, hay unas configuraciones básicas del algoritmo, que ya es un tema de política, en el que tenemos dos opciones. Activar la prioridad por hermano. Es decir, si yo postulo y tengo un hermano que está postulando simultáneamente, puede ser a otro grado. Si es hermano, la asignación empieza de grados superiores a grados superiores. Si, por ejemplo, mi hermano que está en grado cuarto, ya fue asignado en colegio, cuando yo vaya a postular, yo estoy en grado segundo, mi hermano, como ya tiene un cupo asignado, yo voy a tener prioridad en esa institución. De manera que los dos quedemos en la misma institución. Esa es la prioridad, hermano. Eso es una opción. Puede desactivarse para que no suceda de esa manera y cada uno postularía de manera independiente. Y lo mismo con postulaciones grupales. Las postulaciones grupales también pueden activarse y la lógica es la misma. Si se va a garantizar prioridad a aquellas personas que pertenecen a un mismo grupo. Como, digamos, con el fin de que todos queden asignados a un mismo colegio. Pero de la misma manera se puede desactivar. También puede darse el caso de que yo quiera que los hermanos no compitan ligados. Es decir, cada hermano compita por su caso. Pero me interesa que si ellos decidieron hacerlo en una postulación grupal, que sí se respete. Entonces, que sí sea grupal. Entonces, podría configurar esta de manera que esta sea falso y esta sea verdadero y solo se va a hacer competición grupal para quienes lo decidan y lo especificen así. Y esa es la lógica de trabajo. Estas variables ya veremos dentro del algoritmo y dentro del código cómo hacemos para configurarlas y cómo ejecutar todo este código. Gracias. 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 Gracias.